Mr. Bean El Visitante Soy yo Ya sabes Sí, yo Espera un minuto No, aún no sé Soy yo, Harry Muy bien Voy a pasar, ¿ok? Oye, está bonito ¿A qué juego a este? Muy bien Tiene que haber algo por aquí Hey, te acordaste Ven aquí, ten seguro Muy bien Aquí vamos Mira ¿Quién es él? Él Soy yo Soy yo Soy yo, soy yo Y aquí estoy yo Toco Qué tonto Mucho gusto Hello Hablando Biwi, biwi, ping pong Ah Ping pong poo Ha 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 Biwi, biwi, ping pong Ping pong Poo Ha 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 Fred ¿Fred? No, Harry. Harry, sí, Harry, sí, sí. ¿Harry? Oh, ¿Harry quién es? ¿Puedo? Oh, sí, sí, por favor. ¿Esto o esta? ¡Ah! Bien. ¡Davolte! ¡Hola! No, 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 no. ¿Qué? ¡Bip-ip-ip-ip-bing-bong, bing-bong! ¡Pu! ¡Oye! ¡Oye! ¡Lolololololo! ¡V22! ¡Mii! Ah, guapo. Bipi, pipi, ping-pong, ping-pong Comida, comida ¿Comida? Comida 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 Cama 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 Camita Cama 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 ¡Ah! ¡Oh, mi Dios! Oh, well. ¡Dú, dú, 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 dú! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Ah! 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 ¡Bien! ¡Eta! Oh, thank you. Bippy, bippy, ping-pong. Ping-pong. Poo. ¡Exacto! Después de ti. Eh, ¿quieres uno? ¡Ah! Eh, eh. Dos, por favor. Oh. ¿Podrías? Lo siento. Gracias. ¿A qué tiene? Gracias. ¿Qué demonios? ¡Oh! Te alcanzo. Uno más, por favor. Sabroso. No. 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 Dos minutos. Comida. Food comida. Comida, comida. Comida, comida. Comida, comida. ¿Qué es eso? Ok. Pantosito. Adiós. Pantosito. Adiós, Teddy. ¡Teddy! ¡Pantosito! ¡Pantosito! Harry, perdón, Harry, 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 Harry. ¿Qué? ¡Hancy! ¡Oh! Harry, mira, ¿qué dices? Hay comida. Ok, vamos. Adiós, gracias. No, no, espere, espere. ¿Qué? No, cerramos. Mire. ¿Qué cerramos? Mire. Oh, dinero, entrin. Bien, aquí, señor. Y aquí, señor. ¿El menú? Sí. ¿Qué quisiera de nuestra enorme varidad? Todo este lado y este otro. ¿Qué? Sí, adelante. ¿Quieres todo? Oh, no, Dios mío, nunca miré. ¡Ah! ¿Qué es? ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muá! 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 cuenta. ¡Ah! ¡Eh, él paga! ¿En serio? ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Mosí! 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 ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Oh! ¡Ven aquí ahora! ¡Oh! 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 He-hoh-hoh! He-h-hoh-hoh-hoh-hoh! A ¡Pum! ¡Pum!